México es un sistema presidencial en donde el titular del Ejecutivo gobierna por un periodo único de seis años. Esta media, en activo desde 1934 con Lázaro Cárdenas, se instauró en un momento en el que el país necesitaba estabilidad política más que cualquier otra cosa. Pero ya en 2020, un periodo de seis años comienza a verse demasiado largo. En un sexenio, un mal presidente te puede destruir un país. Algunos han propuesto transitar a un sistema parlamentario donde si un primer ministro usa el poder de manera corrupta o torpe, es probable que este pierda apoyos parlamentarios y se convoque a elecciones para formar otro gobierno. Pero sería un cambio muy complejo. Dentro del mismo presidencialismo, México podría adoptar el modelo americano de periodos de cuatro años con una reelección. Si un presidente es malo, se va a los cuatro años. Si es bueno, se queda ocho y no más. Con esto dejaríamos atrás ese parche legal conocido como revocación de mandato que si la pierde un presidente, el país sería gobernado dos años por una persona no electa en las urnas. Más allá de tecnicismos, reformar los periodos presidenciales sería el cambio más profundo en casi un siglo. Y yo pienso que es momento de debatirlo para futuros presidentes.